Se forman algunas nubes y vuelven a chocar de nuevo por la cordillera de los Andes. Entonces hay una variación entre los tipos de vegetación, quizás no tan ordenada, en el sentido oeste-este, no tan ordenada de precipitación, o sea, no necesariamente aquí va a haber más precipitaciones que en los sectores. De hecho, aquí un poquito más hacia los Andes, aquí en las partes más altas de la Cuesta de la Olmilla, de San Roble, hay poblaciones de roble, justamente, que están en sectores más altos y que son más húmedos, probablemente que este tipo de vegetación donde estamos ahora, que es de bosque esclerófilo, más húmedo porque hay un estado más de altura, menos calor, menor evaporación, de esa forma un ambiente un poquito más húmedo que justamente permite la mantención de esas poblaciones de roble, relictas, de toda la especie de roble que hay, que se distribuye principalmente más hacia el sur. Entonces hay variación principalmente de húmeda, diría yo, que es la principal variable que difiere entre estos tipos de vegetación que vamos a ver y justamente, probablemente, determina estos diferentes tipos de vegetación. Donde estamos ahora, de un bosque esclerófilo, vamos precisamente a revisar un bosque esclerófilo, un bosque esclerófilo costero, de hecho, así se llama la formación vegetacional, según la clasificación de Gajardo, un bosque esclerófilo costero, formación del bosque esclerófilo costero. Bueno, la clasificación de Gajardo, yo la revisamos la... ...la revisamos después de esto. Se clasifica a Chile en 12 regiones, cada región que estamos aquí en la región que corresponde al matorral y bosque esclerófilo, ...especialmente toda la vegetación de tipo mediterráneo. Dentro de esa región de bosque esclerófilo, hay como tres, cuatro subregiones. Hay una subregión de bosque esclerófilo, propiamente tal, otra subregión de bosque esclerófilo, y otra subregión de matorral, ...estepario, principalmente. Son tres subregiones. y a su vez cada formación está diferenciado se pueden diferenciar dentro de cada formación asociaciones por ejemplo dentro de esta formación de bosque de bosque filófilo costero podemos encontrar por ejemplo asociaciones de bosques de ladera, bosques de quebrada bosques de exposición sur y de exposición norte que generan o tienen diferentes composiciones de especies es decir, hay una variable interna dentro de cada formación pero de todas maneras hay una unidad que se llama formación vegetacional que especialmente está diferenciada o clasificada en función de la fisionomía de la vegetación aquí domina un bosque, un bosque relativamente denso probablemente los más densos, los bosques que van quedando principalmente por la mayor cantidad de lluvia probablemente la humedad que se genera en este sector de todas maneras dentro de toda esta zona hay heterogeneidad porque dentro de esa formación de bosques de bosque filófilo costero hay por ejemplo sectores de la era de exposición norte que son más séricos y se produce o se genera ahí un matorral arborescente bueno, en general todos han sido perturbados también es este bosque pero en general el matorral arborescente con la perturbación se vuelve como más sérico porque probablemente ahí si todas las laderas de exposición norte que este otro lado no hubiesen perturbado a lo mejor habría un bosquecito chico pero aún habría bosque porque la perturbación se torna eso mucho más árida y ahora hay un puro matorral abierto algunas partes quedan un poco en sectores con bosquetes chicos pero es poco lo que hay en cambio la ladera de exposición sur que es donde estamos ahora al haber más humedad se mantiene un bosque perturbado de todas maneras al haber más humedad se crecen más rápido los árboles y se forma un docel forestal más todo esto corresponde entonces a una formación que se denomina bosque filófilo costero después de las otras salidas vamos a ver otras formaciones vegetacionales no vamos a hacer diferenciaciones de asociaciones vamos a mostrar a nivel de formación es decir, lo que ustedes tienen que hacer aquí en todas las salidas es obtener un listado de toda la flora que veamos que corresponda a esta formación vegetacional que incluye toda la área de exposición sur, el fondo quebrada y una parte también de la área de exposición norte entonces la comparación es a nivel de formación eso es lo que ustedes tienen que comparar en base a ese listado florístico ustedes ya pueden caracterizar primero que nada la composición diversidad taxonómica, la estructura de formas de vida, la producción de especies introducidas entonces en realidad en cada salida vamos a revisar una formación distinta por lo tanto en cada salida van a tener que obtener un listado florístico que va a corresponder a la formación que se haga en cada salida y ese listado es el que tienen que analizar y comparar con las otras formaciones que van a ser de otras salidas, de otras folias que tengamos eso es el primero